Las misas en honor a Santo Domingo de Guzmán en las Sierritas transcurrieron sin incidencias en contra del templo, aseguró el padre Juanerje Carballo, quien también manifestó que se mantienen en oración después de la destrucción de la sangre de Cristo. Primero que todo quisiera agradecer a Canal 12 que nos transmitió la misa que le llamamos del coloquio, es decir, del inicio de las festividades en las que el cardenal participó en la homilía. Le agradecemos a Canal 12 su cobertura. Nosotros desarrollamos nuestras actividades como las habíamos planificado, básicamente la misa del 31, continuamos la novena que estamos realizando a las 4.30 y por la noche, en vez de la vigilia que teníamos programado por el lamentable y bochornoso hecho en catedral con la sangre de Cristo, nosotros cambiamos de una vigilia a un viacrucis de reparación. El día primero nosotros hemos celebrado la misa y el rosario a las 12 del día y hemos estado pues en oración. El 31 y el primero llegaron hasta aquí a la sierrita, pues un buen grupo de personas que venían pues en plan jolgorio, en plan con los chicheros, en plan festivo, se mantuvieron alrededor de la iglesia, pero gracias a Dios no ha habido ningún incidente, así que lamentar en contra del templo de, verdad, de Santo Domingo. Entre ellos hubieron problemas y el primero se fueron custodiados por la policía, se fueron en sus recorridos que ellos se habían planteado, no hubo mayor incidente, verdad. Lamentamos que la gente a veces seamos un poco insensatos porque con toda la dramática situación en catedral pues era como para que nos pusiéramos a orar, no para estar en festividades y jolgorio. Y por otro lado, digamos, siempre creo yo que han sido acciones imprudentes que pueden poner en riesgo la vida y la salud de ellos. Nosotros hemos, incluso con los sucesos de catedral, hemos quedado pues realmente admirados porque el lema nuestro al pie de la cruz se ha convertido en una actitud de iglesia porque, por ejemplo, hemos participado este domingo, como lo oriento del cardenal, en una jornada de oración, de silencio, de reparación, de ayuno y prácticamente toda la arquidiócesis hemos estado orando y confiando en Dios. El padre Juanerje Carballo afirmó que el comité parroquial que carga a Santo Domingo en las Sierritas continúa resguardando la imagen. Para Noticias 12, Castalia Zapata.